Hoy es un día especial para los amantes de la música regional mexicana, porque un día como hoy, pero en 2006, despedimos a un grande de los escenarios, Valentín Elizalde, el gallo de oro. Valentín no solo fue un cantante, fue una voz que conectó con millones de personas. Con un estilo único y una presencia inconfundible, logró dejar una marca imborrable en la música mexicana. Nacido el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora, Valentín llevó su pasión por la música desde pequeño y con trabajo duro, se convirtió en uno de los íconos más grandes del género. Su carrera estuvo llena de éxitos como Vete ya, Cómo me duele y Te quiero así. Canciones que no solo dominaron las listas, sino que llegaron directo al corazón de sus seguidores. Pero también fue un hombre valiente, con un estilo directo y auténtico que siempre lo distinguió. Es mucha manualidad. Sin embargo, el 25 de noviembre de 2006, la música se silenció tras una tragedia que marcó al mundo del regional mexicano. Después de ofrecer un concierto en Reynosa, Tamaulipas, Valentín fue atacado y perdió la vida. Su partida dejó un vacío enorme, pero también reafirmó el impacto y el cariño que su público sentía por él. Hoy, 18 años después, Valentín sigue presente. Sus canciones nos recuerdan su energía, su pasión y su autenticidad. El gallo de oro nunca dejó de cantar, porque su legado vive en cada nota, en cada acorde y en cada fan que lo recuerda con cariño. Valentín Elizalde nos enseñó que, aunque la vida puede ser corta, lo importante es dejar una huella imborrable. Y eso fue exactamente lo que hizo. Sus canciones siguen sonando en cada rincón de México, en cada fiesta, en cada radio, recordándonos por qué lo llamamos el gallo de oro. Desde muy joven siguió los pasos de su padre, Everardo Elizalde, quien también era músico, y con mucho esfuerzo logró forjar una carrera que aún hoy sigue inspirando a muchos. ¿Sabías que, a pesar de su trágico final, Valentín Elizalde recibió un reconocimiento póstumo en los premios Billboard de la Música Latina de 2007? Su álbum vencedor fue nominado como Álbum Regional Mexicano del Año, demostrando que incluso después de su partida, su música continuó tocando millones de corazones. Queremos invitarte a honrar su memoria con nosotros. ¿Cuál es tu canción favorita del gallo de oro? Déjanos tu respuesta en los comentarios y escucha su música hoy, recordando por qué sigue siendo una leyenda. Valentín, aunque te fuiste demasiado pronto, tu voz sigue resonando en nuestras almas. Siempre te recordaremos, gallo de oro. Yo me alegaría de quererte con todo.